A sabiendas de que el combate contra la COVID-19 depende del empeño de todos, trabajadores del sector del deporte en la provincia de Granma han colaborado en el enfrentamiento a la pandemia desde diversos escenarios, dando muestras de la vocación humanista que les caracteriza. La entrega y disposición de esos valientes fue resaltada en conmemoración realizada a propósito del aniversario 110 del natalizo del líder del movimiento obrero cubano Lázaro Peña, quien naciera el 29 de mayo de 1911. En la ceremonia que tuvo lugar en el Parque Museo Ñico López, cuatro trabajadores de combinados deportivos de la capital granmense recibieron el reconocimiento proeza laboral. La ocasión también fue propicia para entregar la distinción Rafael María de Mendive a cinco trabajadores que han laborado por 20 o 25 años de forma ininterrumpida en el sector y con una trayectoria destacada. A ellos no solo les distingue el exitoso cumplimiento del deber, sino su aporte voluntario en el enfrentamiento al nuevo coronavirus. Desde que comenzó la COVID-19 hemos trabajado varias labores. Hemos trabajado en lo que es cuando han cerrado las calles, en las células pequeñas. Hemos trabajado en lo que es la fumigación, el control del personal para que no entre y salga personal. En los mandados, es decir, salir a buscar los mandados al personal que está encerrado en ese lugar, que no se pueden mover de ahí, así como en el pesquisaje. Nos fuimos a una brigada de siete para el IPVC Silberto, y ahí estuvimos directamente en el área roja, limpiando los dormitorios, dándole la alimentación, fregando, cualquier cosa que, así lo fundamental es. Y después nos hacen el llamado otra vez para cuidar las colas. Y ahí, hasta el momento, todavía esto, llevo nueve meses desde agosto, ahí cumpliendo esa tarea. Realmente la revolución siempre ha podido contar con el INDES, y el INDES está dispuesto ahí. Nosotros somos, yo diría que uno de los sectores de avanzada. Y si hay que ir para la agricultura, la agricultura. Si hay que ir a Angola, Angola. Si hay que, siempre vamos, y siempre va a ser así. Como colofón del encuentro, se entregó un reconocimiento especial al Sindicato de Trabajadores de Educación, la Ciencia y el Deporte de Granma, en nombre del Secretariado Nacional de esa estructura, por la labor digna y altruista desarrollada por los integrantes de esa organización en el combate contra la COVID-19. Daréle a Díaz Borrero, en directo.